Música Bendecido domingo, queridos amigos de Radio Natividad, en este segundo domingo, del tiempo de cuaresma, llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Continuamos de la mano de ese gran Patriarca San José y todos decimos, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial para todos los días. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Animado con vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta, para el perdón de mis pecados. Amén. Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo que es la Iglesia. Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Amén. Y llegamos al cuarto día de la novena, a ese gran Patriarca San José. Oh benignísimo Jesús, así como consolaste a tu Padre San José, de la pena que le causó la profecía de Simeón, mostrándole el innumerable coro de los santos. Así te suplicamos humildemente, por intercesión del mismo San José, que nos concedas la gracia de ser de aquellos para quienes tú sirves, no de ruina, sino de resurrección, y que correspondamos fielmente a tu gracia, para que vayamos a tu gloria en el cielo. Amén, amén, y amén. Oración final para todos los días. Oh custodio y Padre de vírgenes, San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las vírgenes, María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico, me alcances que preservado yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente con alma limpia, corazón puro, y cuerpo casto, a Jesús y a María. Amén. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz y el alma mía. Y con esta santa novena, queremos, gran patriarca San José, que tú nos cuides y nos protejas como cuidaste y protegiste al divino niño Jesús de toda enfermedad, que nos des la paz, la paz de Ucrania, la paz de todos ellos que están allí, la paz de toda Venezuela y el mundo entero. Sana, sana a tantas personas, sana a las del cuerpo y del alma, de tantas angustias y de tanta, de tanta desesperanza. Tú que eres ese gran patriarca, ese gran defensor de la iglesia católica, cuídanos y protégenos, protege a todo el clero, al santo papa, a los obispos, a los sacerdotes, religiosos y religiosas, y cuida de todos nosotros y arrúllanos y protégenos como lo hiciste con el divino niño Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima. Concédenos que le veneramos como protector en la tierra y merezcamos tenerle como protector en el cielo. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oh San José, patrono de la iglesia, tú, que junto con el Verbo encarnado, trabajaste cada día para ganarte el pan, encontrando en él la fuerza de vivir y trabajar. Tú, que has sentido la inquietud del mañana, la amargura de la pobreza, la precariedad del trabajo. Tú, que muestras hoy el ejemplo de tu figura, humilde delante de los hombres, pero grandísima delante de Dios. Protege a los trabajadores en su dura existencia diaria. Defiéndelos del desaliento, de la revuelta negadora, como de la tentación del hedonismo, y custodia la paz de Ucrania y del mundo entero. esa paz que es la única que puede garantizar el desarrollo de los pueblos. Amén, amén y amén. Señor Jesús, en medio del camino cuaresmal hacia la Pascua, ayúdanos a tomarnos de la mano de San José para encontrarle a ti en silencio. San José, fiel amigo de Cristo Dios y hombre, ruega por nosotros, guíanos en el camino de la vida y apura nuestra conversión, concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Bendita sea la grandeza que el Señor le concedió, que por esposa te dio a la celestial princesa, por dignidad tan excelsa, José, esposo de María, te pido desde este día con todo mi corazón me mires con compasión y me asistas en mi agonía. Amén. Querido San José, tú que todo lo puedes en este domingo, día de tu amado Hijo, bendícenos a todos, a toda esa gran audiencia que va de la mano con todos nosotros en esta santa novena. Bendícenos San José a todos y que esa bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Y hoy estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecido domingo para todos. Los dejamos con la Santa Eucaristía. Amén. La cuaresma está basada en el símbolo del número 40 en la Biblia. En esta se habla de los 40 días del diluvio, de los 40 días de Moisés y de Elías en la montaña, de los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, de los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto. Gracias por ver el video. ¡Gracias!